Miren gente, estamos aquí en Candelaria, ese es un pino, imagínense un pino ahí. Así que miren gente, ahorita hay bastante poblado por acá, hay ventas de nuégados, de pasteles, y como empecé a grabar la gente se está dispersando. Fijate que aquí es bien bonito, mira el parque es bien grande, y ¿sabes lo que la gente aquí tiene? A pasión. Tiene, miran las tardes, traen los niños, porque hay mucho, hay para que jueguen ahí el fútbol, el columpio. Ajá, eso sí, hay bastantes columpios, hay el Chogadero, esto también es el columpio, el sub y baja, y entre otros. Y también está ahí una nevería, miren, porque quieren traer ahí a sus parejas. Ajá, y quieren venir aquí para que nadie los vea. Ahí ven, ahí, aquí nadie los va a ver, solo está a la parte de la calle, enfrente del parque. Por cierto, allá está la iglesia católica. ¿A dónde? Ah, pues es el Banco Grisco. Sí, la verdad es que... Ay, Moni Gran, o sea... Sí, miren, ve. Está bien. Surtido aquí. Sí. Ya parece ciudad. Ah, es que es ciudad quizás. Yo creo que ya la pusieron como ciudad. Es ciudad. Igual que San Emigdio. No la pusieron como ciudad ya. Ajá, ya parece como ciudad. Vaya, no sabía yo eso que Candelaria era ciudad. Así que miren, ve que bonita está acá. Ya vamos a ir a ver por allá. Y también por allá. Aquí pasamos para ir al lago. Ajá, eso. A él... Ahí me estaban preguntando que... ¿Dónde se metían? Ahí por la gasolinera. Viniendo de allá para abajo. Pero si vamos de Cojute. Ajá, eso. Si viene de Cojute. Ajá. De... Pero si vinimos de San Emiglio, de Paraíso. De Cojute para el desvío de allá y medio kilómetro. Ajá. ¿Hasta acá? Ah, no. El de Pío. Ajá. Que vinicate Cojute. Llegas y te metes. Ajá. Yo sé que es arribita de Rillón, va para que no se pierdan. Arriba de Rillón. ¿Arriba de Rillón? ¿Dónde de Pío es? Ahí han puesto un rótulo. Han puesto un rótulo también. Ahí dice Lago de Ilopán o Candelaria. Puede ser algo así. A mano derecha. Ajá. Viniendo de allá para acá. Ajá. Así que no hay donde perderse. Ahí me estaban preguntando y... Sí. Bueno, si todavía no saben y... Si ve este video ahí... Se da cuenta que tiene que meter ahí. Al lado izquierdo está. No, ahí al lado derecho va porque allá no hay nada. 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 Bueno, mi gente. Andamos aquí caminando. Miren ahí está la iglesia que da. Para que la vean. Mira que bonita es la iglesia. Es grande que... Ajá. Ya hemos entrado nosotros pero nunca hemos grabado. Ajá. Sería bueno venir ahí va a grabar. Y pues miren aquí, como estaban diciendo que es ciudad, hay bastante gente, comercio, hay de todo aquí. A esta hora sale la gente a comprar su toquita. Ajá, también. Pero miren aquí, ahí está una tienda por acá. De todo, ¿eh? Y esto no sé por qué lo han hecho. Ya me di cuenta que es una alfombra. Imagínense que taparon los dos carriles. Aquí la vez pasada pasamos y compramos busas, pero vamos a ver si está abierto también. Va. Aquí la vez se hace abierto. Ya te que se hace abierto. Sí, ya te que se hace abierto. ¡Gracias! Bueno, van aOPYMAR 1FA Vamos, los hotos para aquí en redes Estamos en LA CAN ça no pero la cancha así como la de nosotros la que está la parte de la iglesia católica esto está enfrente de la iglesia católica mira ahí está la iglesia católica y exista el parque la canchita también así quizá fuera el parque de san emidio así de grande y se dan duro al final ajá ahí oscuros amigos se ve que andan ajá a ver pero si te fijas en la meta imagino que es la grande Pero nadie le pega Por eso nadie en la meta te digo yo A nadie le pega Solo defienden, fíjate Solo defienden Y ya cuando ven que va alguien para la meta Sale uno corriendo Hacia fuera Cualquiera puede detener Y no le pegan Ve Veja, veja Mira de tanto Petierlo como está ahí Así que mira el parque aquí de Candelaria Está bastante bonito la verdad Aquí anda gente también Y ese gran árbol también No se sepa Tal vez no se cae esto Se viene todo por abajo Sí Es que se está moviendo, fíjese Oye papá Sí la verdad es que es más de esto Yo de chiquita no me lo hacía en los colombios Están aprovechando Madre dele Ya se verá caído De 500 libras de esquina Dele ahí Vamos pues ¿Dónde está venido ahí? ¿Dónde está venido ahí? ¿Dónde está venido ahí? ¿Dónde está venido? ¿Dónde está venido ahí? Eh, deja de trabajar ¿Dónde está venido ahí? Gracias por ver el video.